¡Hola amigos! Hoy quiero mostrarles este espectacular set de cuchillos que están vendiendo en Amazon de la marca Cuisinart. Tienen seis piezas y seis forros, por eso dice 12 piezas en la descripción. Pero si podemos observar, son en color negro satinado. Cuisinart. Podemos ver los forros Cuisinart. Así es como vendrían. Precio, $24.99. Si tienes Prime, te va a salir gratis el envío. Son una reputada marca de la cual yo personalmente ya he tenido algunos y puedo dar a fe de la buena calidad de la misa. Aquí pueden también, en esta misma página, encontrar algunas promociones en otras marcas y en otros colores. Entonces, miren, esta es la más vendida. Yo les voy a dejar el link a esta página para que ustedes mismos se escogen. Cuando quieran comprar uno o mirarlo, cual deseamos. En la parte inferior les dejo una página. Es una página con descuentos. Es un link de Amazon, pero especial con descuentos, para que puedan ubicar lo mismo. Fueron lanzados en febrero del 2017. Tienen garantía en el fabricante. Lógicamente son hechos en China, pero son Cuisinart. Lo cual significa que es un producto de primera calidad. Pues amigos, aquí están los cuchillos Cuisinart. Y les quería decir que por favor no olviden darle click en la campanita, suscribirse al canal, compartirlo en sus redes. Y quienes quieran ver más el producto o comprarlo, en la parte inferior les dejo el link de compra. Muchas gracias amigos y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Gracias y activa la campanita!